de este individuo que está solicitado por la justicia. Bueno, que... Se llaman Karen Niña, pero para concentrarnos luego en el tema económico que sigue siendo... Pero esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque ellos quieren lesionar a las autoridades que trabajan por este país. Tú me has acompañado en frontera, tú sabes lo que yo he hecho en frontera. Además, yo tengo algo que es como un MADN, pues. Yo soy enemigo de los contrabandistas, de los que falsifican, los piratas, los que dañan la economía de cualquier persona. Y este señor es uno de ellos. Wilkir Alexander Roa, prontuario, cabecilla de las bandas criminales, los urabeños, desmovilizado de los grupos paramilitares de autodefensa de Colombia. Tiene los delitos de secuestro, extorsión, tortura y homicidio. Vinculado a desaprovisiones forzadas de más de seis personas. Se le colonizaron fosas comunes, ebureñas. Es protector de contrabandistas. Actualmente está recluido en la cárcel La Picota, en Colombia. Y eso es levitado de extradición por Venezuela. Entonces, ¿cuál es su plan? ¿Qué le dijeron a ellos? Ah, no, bueno, y él lo tiene ahora como héroe de Colombia. O sea, que ya hacen películas que si se intenta No Hay Paraíso, que, por ejemplo, Pablo Escobar, ellos le hacen películas a las mafias. Ellos lo elevan. Bueno, ahora es héroe de televisión e entrevistado por Caracol TV, el programa Los Informantes, el domingo 17 de enero de 2016. Y donde ellos ahora, él tiene un apoyo, una referencia a la oposición, apoya a este delincuente. Ahora, Vladimir, yo te veo que estoy ahorita muy consternado por la muerte de ese gran periodista, ¿no? Nuestro amigo Ricardo. Tú estás bien, te veo afectado. Hemos hablado ahorita, ¿no? Y imagínate cómo está afectada el padre y la madre de un muchacho que fue asesinado, descuartizado, colocado en la fuerza común por este individuo. Porque ahí es donde digo yo, la oposición debe de romper esquemas para el bien y trabajar con nosotros. Vamos a trabajar con nosotros. Yo le invito a que trabaje con nosotros. Porque yo no puedo amparar a un delincuente como este señor que le dan toda una cobertura internacional y donde están los muertos, las personas fallecidas por este señor. Bueno, llevamos 17, perdón, 23 cadáveres, son 60. Y él no va a pagar por estos muertos. Entonces, él dice que él se fue para Colombia porque aquí no hay derechos humanos. Y los derechos humanos que él asesinó. Y los derechos humanos que estamos comprobando, 51 paramilitar capturados y 4 fallecidos en combate. En Colombia fuera al revés, 51 muertos y 4 capturados. O sea, queremos sensibilizar a las personas. También tú me, ahora, a tu pregunta. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué el cierre de la frontera? 10 fosas comunes localizadas en toda la Ureña, San Antonio del Táchira. 23 cadáveres encontrados. Conseguimos armamento, material de explosivos. ¿Dónde está eso? Ahora, ¿y no hay posibilidades de mantener la lucha contra el paramilitarismo, la delincuencia, el narcotráfico, todos estos delitos, y mantener una actividad económica regular en la frontera que permita, bueno, que ambos sectores, ambos lados de la frontera se aprovechen, pues, del intercambio comercial? Eso no es posible hacerlo. Claro, claro. Pero con la frontera cerrada eso no es posible. Claro, ahorita, claro. Yo soy una persona que está consciente que nuestro mercado natural es Colombia. Ellos están, ellos, incluso, el contenido de extracción, es porque nuestros productos superaron la exquisitez, la calidad, la innovación. Ellos dependen de nosotros. Bueno, aparte de difensar cambiario, es por la calidad. Ahora tenemos que prepararnos con todas las empresas de Altachira, las empresas de Carabó, de Aragua, de Anzuate. Bueno, vamos a irnos a llevar productos. Ahora, ¿cuán duro se le ha dado a los funcionarios que han incurrido, por ejemplo, en delitos tanto de contrabando como de permisividad frente al contrabando? Porque si sigue saliendo producto es porque los funcionarios que cuidan la frontera están permitiendo que eso ocurra, ¿no? Allí viene el problema. Mira, eso es que uno puede delegitimar la autoridad. Porque usted es muy en contra de un gobernador, un alcance. El problema es cuando la autoridad se deslegitima al permitir que estas cosas ocurran, por ejemplo. Allá voy, allá voy. Me refiero a los funcionarios que estoy en la frontera. Yo tengo enemigos ahora a todos los paramilitares que me le he enfrentado. Yo no he visto a ningún opositor hablándole como yo le hablo a los paramilitares, que son enemigos de la patria y son enemigos de Vierma. Mora, yo le hablo a los narcotraficantes que son mis enemigos. Mira el tremendo lío que me he metido todos los días yo contra los narcotraficantes, contra los que agarran unas damas, les meten la explotación del sexo. Esos son mis enemigos, los paramilitares. Ahora, yo tengo otros enemigos ahora que se me están sumando, que no me quieren. 70 militares de graduación, entretenientes y 30 coroneles que he mandado a meter presos. Son mis enemigos, no me quieren ni él ni la familia. 132 policías... ¿Del Estado? Del Estado Táchera, que he dado de baja policía a la ciudad bolivariana, otros están presos. Por supuesto, 132 malas familias. Yo soy enemigo por buscar poner el orden en una situación por el bien del país, no solamente por un estatus político de Vierma Mora, sino es por el bien del país. Otra cosa, ¿cómo dice que no hemos hecho? Sí, aquí está, mira. No pregunto. Alimentos, esta básica, 6.683 toneladas capturadas, 274 mil litros de aceite, alimentos para animales, 4.500 mil y tres toneladas incautadas, otra mercancía, pasta de diente, enjuague bucal, etc. 1.632 toneladas, aquí lo tenemos, incluso presos funcionarios públicos en este hallazgo. Combustible incautado, 731 mil litros de gasolina. Léase, 731 mil dólares. Ya cuesta un litro, más de un dólar. Se lo redondeamos a un dólar. Caucho, más de 10 mil cauchos, batería, lubricante, respuestas. Pero yo me quiero detener acá. Porque este ciudadano colombiano que se fue para allá y se entregó, él dijo que nosotros, que yo tenía un compadre allá en frontera, que era el que manejaba esto. Si yo me llevo algo en mi vida política como un logro, es que yo acabé con las remesas familiares en el Táchira. Por supuesto, me sumé 15.000 enemigos mensuales que se hacían uso de remesas familiares en profesión del Estado. Acabé con el raspacupo, me sumé un poco gente enemiga allí. Pero un logro importante es que yo cumplí con uno de los decretos, que era evitar que en materia estratégica, hierro, acero, plomo, cobre, se fuera para Colombia. 400 gandolas no se dan para Colombia. Lo he detenido. Me gané un poco de enemigos porque, por supuesto, yo le estoy quitando un mercado entre 80 y 100 mil dólares por gandola. Claro, multiplica eso por 400 gandolas mensuales. Por el Táchira no pasa gandola. ¿Qué dice también? ¿Y por las trochas? ¿Por las trochas no pasa? No, no, no pasa. Por el Táchira no pasa gandola. Y si pasa, ya no puede ser el gobernador. ¿Tú te imaginas? El gobernador en frontera solamente haciendo una tarea imposible. El que es responsable tiene que pagar. Pero yo soy... Aquí vengo a decir... ¿Hay una cuenta de las trochas que hay todavía por las cuales pasa el contrabando? Yo te le digo, oíte la... Yo te voy a decir cuánto es. Pero quiero terminar con esto. Nosotros le quitamos 52 gandolas y la distribuimos en Caracas, en el ministerio. Y, por supuesto, yo exigí, pedí, no solamente que le quitemos 52 gandolas, era que le congelaran las cuentas y le quitaran los bienes que tenía esa gente. Entonces, tengo un problema grave aquí. 2.588 toneladas incautadas, plástico reciclable, 1.057 toneladas incautadas. Le digo, sobre el plástico. Tenemos que hacer la pausa, bien, es que esto se va rápido el tiempo. Sobre el plástico. Un primer teniente y un teniente preso, porque dejó pasar unas gandolas para Colombia. Ah, ahí estamos. Eso fue recientemente, hace como 15 días. Nosotros no paramos en lucha contra delincuentes.